Amor Amor, ¿dónde estás? Tu imagen quisiera encontrar Aquí, en esta soledad Pregunto sin cesar Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿eres tú? El viento que pasa y se va Ay, amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La brisa del mar nunca quiere decirme ¿Por qué tú conmigo no estás? Las olas que vuelven Tus ombres repiten Ya nunca comadre la paz Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Tu imagen quisiera encontrar Aquí, en esta soledad Pregunto sin cesar Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? El viento que pasa y se va Amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Amor, ¿dónde estás? ¡Ah!